El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales, Francisco Cañizares, ha exigido hoy a García Page que escuche y ofrezca soluciones a los médicos de atención primaria, en lugar de realizar viajes a Chicago para cuestiones que no domina. Francisco Cañizares se hace eco de la denuncia del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha de que la Consejería de Sanidad está contratando a médicos sin formación médica especializada. Esto se suma a la denuncia realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria que ha recordado a las comunidades que contratar graduados sin MIR supone una ilegalidad y acabará poniendo en riesgo al individuo que acude a los servicios asistenciales. Además, el portavoz popular ha recordado las movilizaciones anunciadas por los médicos de atención primaria en la región, dice que por el abandono de García Page, así como ha denunciado la situación que sufren estos profesionales, ya que afirma que no se cubren las sustituciones, no se vela por permitir que haya un tiempo mínimo de atención para los pacientes e incide en que el gobierno de García Page ha ocasionado que haya incluso lista de espera de atención primaria. La realidad de la sanidad pública en Castilla-La Mancha que, por desgracia, se está deshilachando de una forma evidente por parte de Emiliano García Page y de su consejero que resulta de una ineficacia en rayar allá la irresponsabilidad con los pacientes y también con los profesionales sanitarios que están denunciando día sí día también el nulo apoyo, el nulo reconocimiento que hay por parte del gobierno de Page a los profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha. A esto se suman las recientes denuncias de los profesionales de atención primaria de que se están contratando a médicos sin la especialidad de medicina de familia, lo que supone, según Cañizares, una irregularidad por parte del gobierno de García Page.